Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Ofrecemos muchísimo contenido de valor para escritores gratuito. Publicar audiolibros con ACX de Amazon. Nosotros en Editorial Letra Minúscula estamos especializados, entre otras cosas, en la publicación de audiolibros. Por lo tanto, conocemos muchísimo este mercado, ya que somos una de las empresas líderes en publicación de audiolibros para escritores independientes. Hemos recibido muchas consultas sobre autores que quieren publicar su libro en ACX de Amazon o que han escuchado hablar de esta posibilidad. También en nuestro grupo de Facebook hemos visto varios comentarios sobre este tema. Quiero darte mi opinión y explicarte en qué consiste el servicio de publicación de audiolibros de ACX de Amazon. Este es un servicio que forma parte del conglomerado Amazon y que consiste en que tú contratas a un productor, se denomina productor, que te ayuda a producir tu audiolibro y publicarlo. Según el sistema que utilices, por ejemplo, no es lo mismo que tú compartas regalías y cobras un 20% de esas regalías. Si le das distribución exclusiva a ACX o no, si no le das distribución exclusiva ganarás el 25% y si le das distribución exclusiva puedes ganar hasta el 40%. También hay que decir que ACX tiene un gran inconveniente para los escritores hispanos y es que actualmente únicamente está disponible para residentes en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda que tengan una dirección postal en estos países y un número de identificación tributaria, un TIN, Tax Identification Number de estos países. Por lo tanto, si tú no vives en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda y tienes un certificado de impuestos de esos países y una dirección postal de esos países, no puedes publicar tu libro en ACX de Amazon. Por lo tanto, no es una opción válida para ti. Únicamente es válida para escritores e hispanos que están viendo este vídeo y viven en esos países. Entonces, la pregunta que te puedes hacer es ¿cómo publicar mi audiolibro en Amazon si no vivo en Estados Unidos, ni vivo en Canadá, ni vivo en Irlanda, ni en Reino Unido? Pues la respuesta es sencilla, es a través de otra plataforma, a través de un agregador que te permite publicar no sólo en Amazon, sino en muchas otras tiendas. ACX de Amazon distribuye tu libro básicamente en tres tiendas, que es audible.com, amazon.com y iTunes. Sin embargo, hay otro tipo de plataformas, como por ejemplo, Fight Away Voices, que es la plataforma que utilizamos en Editorial Letra Minúscula, que es un agregador de audiolibros que te permite publicar en más de 40 tiendas online de todo el mundo. También en Amazon, en Apple y en muchas otras. Por ejemplo, Google Play, Kobo y Storytel y otras plataformas de audiolibros muy importantes. Para ti tienes que saber que, así como Amazon es la empresa que domina el mercado del ebook, por ejemplo, o de la producción de libros en papel para autores independientes, en el mundo de audiolibro hay muchas otras tiendas y muchas otras plataformas. Ahí es un mercado en el cual no te conviene publicar sólo en una, dos o tres tiendas, sino estar en la mayor cantidad de tiendas posible. Por lo tanto, también es muy interesante publicar una tienda como Google Play. Todos los que usamos teléfonos móvil Android tenemos Google Play en el móvil y está más de 40 países. Por lo tanto, cuanta mayor distribución tengas, mejor. El inconveniente que tiene, que necesitas una dirección postal de Estados Unidos y otros países y un número de identificación tributaria de esos países, supone una barrera muy importante para nosotros. A pesar de ello, te diré que publicar un audiolibro es algo muy interesante para ti. Es un formato en expansión que tiene muchísimo futuro y, por lo tanto, deberías de considerar la posibilidad de publicar no sólo en ACX, sino en otras plataformas, en cuantas más plataformas, mejor. Por lo tanto, si tú no tienes la posibilidad de publicar en ACX de Amazon, porque no vives en Estados Unidos y en los demás países autorizados, digamos, tienes otras opciones. Nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Hemos publicado a muchísimos autores hispanos sus audiolibros. También decirte que el audiolibro, si el autor nos da el audio del texto, publicar un audiolibro es relativamente económico. Lo que encarece mucho el audiolibro es el tema de contratar un locutor profesional. Evidentemente, contratar un locutor profesional es mejor. Eso está claro. Pero si tú nos proporcionas el audio del audiolibro, si tú mismo lees el texto, podemos editarlo profesionalmente y podemos subirlo a una plataforma que te permitirá publicar tu obra en más de 40 tiendas de todo el mundo. En Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Sabemos cómo hacerlo y tenemos mucha experiencia en el mundo de audiolibro. Por lo tanto, si quieres publicar un audiolibro, escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito, dale al me gusta si te ha gustado el contenido del vídeo, compártelo. Hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor.